Buenos días mi gente, hoy les mostré algo bien importante, así que no se despeguen. Hoy le estamos buscando el pan de cada día a nuestros peces, para poder lograr lo que tenemos. Este salco ya no existe, este salco aquí es de patriarca, ya ha utilizado. Este no sirve esto. Pero traje uno aquí de la puerta. Este es lo simple. Ya ustedes saben que estamos preparando el paracaídas, para recoger las comidas con otros peces, su perro. Se llaman damia, pero nosotros le decimos timiminta. Algo bien importante para segur tu creas. Como están al chiquito, como están al vino. Aquí venimos. Aquí que se saben que van a ser los venceros buscando la comida. Sí, cuando uno se paga. Vean allá boceando, vean aquí que se sabe. He bajado el trabajo. Como le sigamos diciendo, el colaborador es la laguna. Aquí es que todos vinimos a buscar mi vida. Aquí nos beneficiamos todos. Todos los hueteros de Santo Domingo y de República Dominicana. Aquí nos beneficiamos todos. Desde 11 metros de tornoa habitación en la millas de gr�ëas. Estos sonidos en los ruases con la la cocina. Los hueteros de Santo Domingo y de República Dominicana. También nos juntamos a la escuela. Los hueteros de San amor. Los hueteros de Sagrada. Los hueteros de Sagrada, los hueteros de Granada. Los hueteros de Sagrada en granada. ¡Suscríbete al canal! 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 cantidad de mimitas se te mueren si no le echas por lo menos un hielo ahí para que el agua se mantenga para que el agua se mantenga y la conserva. Ya ustedes saben. Estamos aquí todavía en proceso. La comida. Yo voy a dar dos vueltas por ahí para qué. Yo voy a dar dos vueltas más por ahí para qué. Si Dios me puso la comida en tres vueltas, no va a que venga. Por eso es que yo siempre le agradezco a Dios. Porque Dios, algo me tiene. Hoy yo vine a buscar por los días que va yo hoy y me dejé. Y la comida, gracias papá Dios. Gracias papá Dios. Que sin Dios no somos nadie. Y yo sin ustedes no soy nadie tampoco. Siempre se lo voy a decir, yo sin ustedes no soy nadie. No lo oculto. Eso yo no lo oculto. No lo oculto. Alúsela ahí. Y muévesela para allá la cubeta, porque te me gusta. muéstrale lavando el colador cuando llega a la casa las hormigas se lo comen las hormigas se lo comen no las vamos a ir por la doy cuando termine la doy y eso que tengo que dar otra vez en mi casa para que llegue a la casa porque como quieras grabar esto va a andar Esto es un trabajo, esto es un trabajo, y esto es un trabajo de la IP, y quiero un moño bonito guante, jalón, y yo lo que quiero es ver esta bonito, ver esta guapo y ver esta descondentor. Quiero lo mejor para ustedes, porque esto es de ustedes, yo lo hago para dar lo mejor a ustedes. Cuando usted venga, se va a sentir incómodo conmigo, y eso es lo que yo no quiero, que ninguno se sientan incómodos conmigo, con lo que yo, con lo que yo le vengo, que sale de mi casa. Bueno mi gente, bueno mi gente, ya ustedes saben. Yo les deseo que tengan un buen día a todos, y Dios les bendiga. Como ustedes saben hasta aquí ha sido el video, te invito a que te suscribas y dejes tu comentario. Que ya ustedes saben mi gente, y te invito a que me sigan en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!